El Onda Riviera Irún continúa con sus amistosos de cara a la liga que comienza el próximo 27 de octubre. Este pasado sábado las de Chacartegui ganaron por 7-4-6-7 al Tarbes en el partido que se disputó en la ciudad francesa. Las tres jugadoras que llegaron el viernes, Seintamán, Liene Jansson y Mónica Beselowski, también jugaron y todas realizaron un buen partido, a pesar de haberse ejercitado tan solo un día con el resto de sus compañeras. Individualmente los puntos de cada jugadora son los siguientes, Tania Quintero anotó 8, Ana Suárez 2, Begoña García 3, Maite Chica 6, Mónica Beselowski 11, Seintamán 8, Liene Jansson 9, Itziar Maia Vía Barrena 2 y Xameka Cristón se llevó 25 puntos. Además, este miércoles 10.17 a las 8 de la tarde se jugará en el Poli Deportivo Ondarza el Memorial Tata Esaez, precisamente ante el Tarbes. Y mañana se presentan oficialmente a las tres europeas.